Este jueves 1 de abril del 2021, a partir del mediodía, comenzará la restricción vehicular por placas pares e impares para carros livianos y buses intra e interprovinciales que circulen por las vías estatales. Sin embargo, hay una excepción para los que circularán el día jueves. Juan Pasos, director de la Agencia Nacional de Tránsito, informó que esta medida no se aplicará para los buses que realicen más de ocho horas de viaje. De esa manera, se evitarán inconvenientes para quienes viajan durante la noche. En el oficio enviado este 30 de marzo a las operadoras de transporte y terminales terrestres, se informa que es importante mencionar a las operadoras de transporte inter e interprovincial, sin distinción del tiempo de recorrido en su operación tanto origen y destino, de acuerdo con su contrato de operación, podrán circular independientemente del último dígito de la placa. Pasos explicó que la restricción por placas impedirá la circulación del 46% de los 11.400 buses del servicio. Los transportistas y directivos de las terminales se organizan para los viajes. María José Vaca, Noticias al Día.